En el estado de California, el distrito escolar de Los Ángeles, el segundo más grande de la nación, dio a conocer un plan para evitar que sus estudiantes consuman pastillas con fentanilo. En los últimos días han reportado varios casos de jóvenes con sobredosis. Dayanis López nos tiene los últimos detalles. Dayanis, adelante, buenas noches. José, muy buenas noches. Ya es tan grave esta epidemia de salud pública que tan solo en el último vez han perdido la vida nueve estudiantes tras ingerir píldoras presuntamente mezcladas con fentanilo. De las más recientes víctimas, inclusive fue encontrada en el baño de su escuela. Por lo que una de las medidas es distribuir en las escuelas públicas el fármaco de reversión de sobredosis Naloxona. Cuando un niño en nuestra comunidad muere de una forma que no es natural, principalmente afectado por las drogas que están contaminando a nuestras comunidades, nosotros perdemos una parte de nuestro futuro. Y para asegurarse que no se pierda ni una vida más de un estudiante, el superintendente Alberto Carvalho aseguró que esta nueva estrategia antidrogas comenzará a implementarse en las próximas semanas y afectará a 1.400 escuelas de preescolar a preparatoria. Primero, la distribución gratis de Narcan, un producto muy eficiente, muy efectivo en parar las consecuencias devastadoras de fentanilo. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los opioides sintéticos han matado a más de 75.000 personas, incluyendo menores de edad, a nivel nacional. Estamos ahora en la worst overdose epidemic en la historia de Estados Unidos y la worst overdose epidemic en la historia de Los Ángeles. También, el EUSD implementará una campaña con talleres y cursos educativos en varios idiomas para padres de familia y para estudiantes, y así crear concientización sobre los peligros del fentanilo y otras drogas. Vamos a iniciar un enlace más fuerte con un equipo de trabajo de un punto de vista de policía basado en los datos científicos en nuestra comunidad. Y el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles es el primero a nivel nacional en crear y implementar medidas para combatir la sobredosis de fentanilo entre sus estudiantes. Y también existe una propuesta de dos congresistas para convertir en delito grave por asesinato a quienes distribuyan esta droga. José, muy buenas noches. Gracias, Deyanis. Gracias.